El Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez inauguró el Café Bistro Hacienda Lealtad, un concesionario de café y alimentos que será administrado por la empresa del mismo nombre. Hoy aquí en el edificio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez nos hemos dado cita para inaugurar el Café Bistro de la Hacienda Lealtad. Este es un proyecto que lleva gestándose hace algún tiempo y hoy lo hemos hecho realidad inaugurar este Café Bistro que va a servir a la población de los estudiantes de Administración de Empresas alrededor de 1.300 más a los edificios aledaños de esta área. Así que es bien importante este componente porque agrega a nuestra facultad de empresa el ecosistema que queremos llevar a nuestros estudiantes de empresa. Así que esto es innovador dentro de nuestra facultad porque también nuestros estudiantes van a estar trabajando en el Café Bistro. Así que una vez más, el edificio de Administración de Empresas abre las puertas a este Café Bistro para toda la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes, profesores y también a nuestra comunidad externa. Pueden pasar por aquí a tomarse su cafecito. Con este Bistro nosotros vemos que la alianza entre la universidad y la industria privada sí se puede y este es un buen ejemplo de esto. Este café va a servir a una población aquí en el edificio de Administración de Empresas de sobre 1.300 estudiantes, además de todos los estudiantes que nos visitan porque toman clases aquí en el Colegio de Administración de Empresas, estudiantes de ingeniería, de artes y ciencias en general. De todas las facultades que tengo entendido que entonces entre empleados, profesores y estudiantes es una población flotante de 3.000 personas diarias. Hay un tráfico de sobre 3.000 personas diarias aquí, aparte de que se hizo un estudio de necesidades y esos fueron algunos de los datos que emergieron de ese estudio. El acuerdo fue con la Hacienda Lealtad. Es un concepto de restaurante típico. En el pueblo de Lares, el señor Edwin Soto, pues que le tenemos que agradecer muchísimo, confío en nosotros, para tener una réplica del restaurante de Hacienda Lealtad de Lares aquí en el recinto de Mayagüez. Si es un concepto, pues que es bien diferente. A los muchachos están bien contentos, nuestros estudiantes, nuestros profesores y en el mismo van a estar recibiendo un menú bien bueno en términos de que es algo, las cosas que comemos nosotros los puertorriqueños, que estamos acostumbrados y con productos bien orgánicos de la montaña. O sea que son de los mismos que ellos cultivan, nos traen su café y nos traen su producto. Nosotros en Lares tuvimos la inspiración que nos movió, es obvio, la producción del mejor café, café Lealtad, de tener un espacio donde poder disfrutar y degustar una buena taza de café o la mejor taza de café, llena de sabores, de aromas, de cultura, de historia, de tradición. Y creamos ese ambiente donde tú puedes compartir una taza de café en familia o con un compañero, con un amigo y poder desarrollar los sentidos y filosofar y hacer todo lo que se hace con una taza de café. Lo logramos. Fue un éxito rotundo. Café Bistro Hacienda Lealtad en Lares se mantiene súper lleno. Hemos tenido una acogida bien grande en nuestro pueblo y quisimos replicar ese modelo de negocio para seguirlo llevando por todo Puerto Rico. Así que por eso surge la idea entonces de traer ese negocio aquí al Colegio de Mayagüez. Creo que ha sido una de las mejores facilidades que pude haber tenido la oportunidad que Papá Dios me puso y que puso esta facultad para que también nos guiaran y nos dieran la oportunidad. Y nace entonces aquí en Mayagüez, en el RUM, el Café Bistro Hacienda Lealtad. Además del Café Lareño, el establecimiento servirá desayunos, almuerzos y comidas de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La lucida inauguración estuvo amenizada por el conjunto típico de la Orquesta de Cuerdas Colegial. Café Bistro Hacienda Lealtad, aparte de que es un sitio para los estudiantes y para la facultad y para el personal administrativo, pero es también para la comunidad de Mayagüez, para que vengan aquí y tengan una opción de tomarse la mejor taza de café en un ambiente relajado, en un ambiente tranquilo. Para Prensa RUM, en la Cámara, José Jiménez reportó a Zyadez Vélez.